Bueno, positivo, pues sencillamente agradecido con la gente. La gente hoy en día, luego de tantas reuniones, a 24 días de la elección, se satura de tanto encuentro político. Pero hoy hicimos una fiesta interesante, con la participación alegre, como se pudo ver, decidida de un grupo de jóvenes que creen en una nueva generación, que creen en Franco Valle, que creen en Tutuía y en nuestros candidatos, Silverio Calderón, Odacir Camargo y Pipe Guerra Olivella a la Asamblea del Departamento del Cesar. Yo me siento complacidio, pienso que esto es premonitorio. Con la ayuda de Dios vamos a lograr los resultados que espera Valledupar, que esperamos nosotros para Valledupar y para el Cesar. Nueva Generación es un movimiento, creo que nace fuerte y cada día cobra más fuerza. Recoge jóvenes, pensamientos frescos, renovados. Se va consolidando en función de unas ideas, de un propósito, de un objetivo claro y es servirle a la comunidad vallenata y cesarense, de la mano de Dios, con toda la determinación del mundo, ser útiles para la sociedad vallenata y cesarense.